Y el vocablo mate proviene del quechua mati, que significa recipiente. Decíamos al principio del programa que todos solemos tener en casa más de un mate. Sí, tenemos un par, tres, cuatro, los amantes. Nuestros invitados de hoy tienen cientos de ellos en su casa y de esas nos vamos a estar interiorizando. Estamos con Claudio Caravaca y con Jorge Fernández. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos acá. Tenemos mates hoy, muchísimos vacíos todos. ¿Les han convidado con mate o no? No. Pero muy flojo de parte nuestra. Bueno, ahora en el corte vamos a tomar unos amargos, si los prefieren así. Así, sí. Por la mañana preferentemente amargo. Bien, bueno. Claudio, vos tenés, me dijiste, poco más de 100 mates. Y alrededor de 105, 106 mates. ¿Por qué tantos? Porque en algún momento, en realidad, tengo que decir que quien comenzó con la colección fue mi esposa Karina. Yo supongo que debe haber sido hace unos 13, 14 años. Y bueno, y se sumaron a la colección los dos primeros mates que tuvimos. Pero, digamos, cómo nació esto de coleccionar es como que se fue dando espontáneamente a medida que se fue sumando mate a la pequeña cantidad que en un momento teníamos. Cuando te diste cuenta, a cualquier lugar que ibas estabas buscando algún mate para sumar. Exactamente. Así, a todos los lugares que vamos siempre tratamos de conseguir un mate distintivo del lugar. O con alguna figura, con algún modelito que sea característico de ese lugar. Y en algún otro caso, cuando sé de gente que viaja a ciertos lugares, bueno, le pido que el recuerdo que me traigan sea un mate. Por supuesto. Y Jorge, vos nos trajiste varias piezas. Sí. Y estas dos que tienen un significado muy especial para vos. Sí, como decía Claudio, cuál fue su idea, cuál fue la idea que lo lleva a coleccionar, siempre hay un disparador para esto. Y en el caso mío fueron estos dos mates. Este mate cumple 100 años este año. Es de entonces de 1916. De 1916. Este mate. Ya cumplió, digamos, 100 años. Este mate, la historia que tiene, se lo regalo el papa de mi abuela a su mamá cuando ella nació. Entonces yo en un momento lo veo al mate y digo, abuela queriendo florero. Y ella me dice, no, pago, es un mate. Y ahí digo, bueno, eso lo quiero para mí. Me cuenta la historia y eso lo quiero para mí. Cuando me recibo de veterinario, mi sanero me regala este otro mate, junto con un poema que habla del veterinario, que dice que el veterinario toma mate y es bonachón. Y eso me llegó fuerte y con estos dos mates, con los cuales empiezo la colección. Funcionaron como disparador. Exactamente. Exactamente. Igual que Claudio, cada vez que tenemos la posibilidad de viajar a algún lugar, tratamos de buscar un mate que tenga algo del lugar o que sea distinto a lo que ya tenemos. Que esté forrado con otra cosa, que esté hecho con algún otro material. Y siempre se encuentra uno distinto, uno que nos guste y que no tenemos. Exactamente. Bueno, ahí en imágenes estamos viendo, esos son los dos mates que inicialmente utilicé yo para, utilizó mi esposa para hablar bien, para iniciar la colección, que tiene su historia, el matecito verde, que es de lata, enlozada, y es que en el viaje de ese. Este mate. Este mate, sí. Este mate. En el viaje de Lune Miel, cuando nos casamos, fuimos a Chapo de Magal, nos encontramos el segundo o tercer día que queríamos tomar mate, y no habíamos llegado ni el recipiente para tomar mate ni termo. Tuvimos que salir a comprar y en un mercadito que había en los hoteles de Chapo de Magal, fue el único mate que encontramos. Y bueno, tuvimos que comprar ese, y eso fue que con el tiempo se incorpora a la colección. Tienen muchísimos mates ustedes, pero imagino que siempre hay uno que es el favorito, ¿no? Que es el que uno usa habitualmente, es el mate personal, y ese no se negocia. Ese no se negocia. Yo tengo, bueno, estos dos mates no se negocian porque son efectivamente los más importantes, y son, como te decía recién, los disparadores, pero el mate que uso a diario es el regalo de un sobrino mío, que es adoptado, y él cuando era chiquito me trajo el mate de regalo, y ese no lo negocio con nadie. Que no necesariamente es el más lindo, ni no tiene ninguna particularidad, pero hay un vínculo. Pero es el vínculo, es el que uno tiene todos los días y toma todos los días en ese mate por una cuestión ya efectiva también. Jorge, vos nos trajiste además de estas dos piezas que son tan importantes para vos, varios mates que si los podemos ver, para que más o menos nos vayas contando entre toda la variedad que hay, ¿qué nos encontramos allí en esa partecita de tu colección que tenemos en el estudio? Ahí lo que se está viendo en la pantalla es un porongo, que es el mate tradicional, la calabaza, forrado con cuero de iguana, el que tiene el verde, el que está en el paro blanco, con ese detalle en cuero. Precioso ese. Ese es forrado con el escroto de un toro, si corren la imagen. Viente veterinario. Sí, ese chiquito que aparecía ahí de lata, es también de una historia especial, es un mate muy común, muy chiquito, pero es del año 1930, que cuando una vecina de la casa de mi mamá se enteró que coleccionaba, me lo trajo de regalo. Generan esos disparadores, ¿no? Sí. El hecho de que la gente se vaya enterando y tiene la motivación de acercar a algo que tiene algún condimento especial también. Exactamente. O historia o alguna particularidad, la pieza. Exactamente, de eso se trata la colección, muchas veces son mates que no son lindos a la vista o que lo tocas y vas a decir, y esto es un mate, pero en realidad la historia que tiene hace que uno lo guarde y lo guarde con mucho cariño. Claro, claro. Después hay otros que están forrados con distintos tipos de cuero, hay uno con cuero de sábalo, esta es la pedazoña de vaca, el casco del caballo, cuero de carpincho. ¿El grandote que está atrás, Jorge? Bueno, el grandote que está atrás es un porongo, de hecho, traído de Brasil, por eso lo traje. Porque hay mates de Brasil, de Paraguay, hay de Paraguay, hay distintos tipos de madera, hay madera de algarrobo, madera bruta, hay madera de tilo. Madera de tilo. Ese está tratado con temperatura, con la misma pintura que se pintan las cerámicas, y está tratado de una forma especial, en un horno, por eso lo tengo. Y hay cerámica, hay mates de cerámica, una de Ushuaia, una de Tilcara y una de Puente Linka, por ejemplo. Para que vean que el mate está arraigado, lo que te decía, fuera de aire, está en toda la geografía del país, y eso es lo importante o lo lindo del mate. Y que cada cual, en su lugar de origen, utiliza lo que tiene mano para hacerlo. Claro, esa es la sabiduría, ¿no? De adaptar lo que hay autóctono en cada lugar para convertirlo en un mate. Claro, porque digamos, en sus orígenes el mate es el llamado el porongo o la calabaza, que en sus orígenes guaraní se usaba la calabaza. Pero hoy por hoy, lo que vemos es que se usan muchísimos materiales, y hoy lo más difundido es el vidrio, y tiene la particularidad de que se puede forrar de mil maneras. Eso hace que, si uno va a un negocio a ver un mate en especial, a lo mejor se encuentra con infinidades de diferentes, de cómo están decorados, cómo están forrados. Bueno, y eso hace que también nosotros, en algunos casos, empecemos a elegir cuál es el que nos interesa más. Y a la hora de tomar el mate, Claudio, ¿cuál preferís vos? En el caso mío, amargo. ¿Amargo y mate de vidrio, el porongo, de madera? Para mí, el mate, para tomar amargo, me gusta más el de madera. Pero, bueno, en el caso de, para que tenga varias utilidades, por ahí es más cómodo el vidrio, porque lo usa para todas las variedades. Para el amargo, para el dulce, para el que quiere tomar con este, o el que quiere ponerle dulcorante, bueno, es multifacético el de vidrio. Para salir del apuro, el de vidrio. Pero el de madera, para mí, es el que mejor sirve para tomar un mate amargo. Sí, la calabaza en sí tiene la particularidad por ahí de adquirir el sabor de lo que le pones adentro y transmitírselo al mate siguiente. Yo prefiero el de mate, de calabaza, ¿sí? Para tomar amargo y prefiero el de calabaza. Para el dulce, mi señora también, prefiero el de calabaza. Y estos conocedores de mate los vamos a aprovechar para que nos den algunos tips de cómo curar un mate, para que nos quede un buen mate. Yo lo curo, personalmente, lo curo con hierba usada. En vez de tirarla a la hierba, lo lleno y lo dejo de un día para el otro, y se la cambio todos los días. Y después lo raspo bastante adentro para sacar todo lo que sea blando con esa hierba húmeda, todo ese ollejo que se forma. Pero voy a contar una anécdota que él no sabe y lo involucra. La primera vez que yo vi curar un mate, era un mate de madera, estábamos en Jesús María y le puso azúcar adentro y una brasa. Y de esa forma lo curó. Yo lo he visto en Mendoza eso. ¿No te acuerdas? Yo lo he visto en Mendoza curar el mate con brasa, sí. ¿Te acuerdas que fuimos a Jesús María? Sí, sí, fuimos juntos. Fuimos a Jesús María, tampoco teníamos mate. Habíamos un grupo de 4 o 5 personas. Es una curada express. Una curada express, exactamente. Que inmediatamente se pudo utilizar el mate. Sí, sí. Y bueno, ahora sí, le recuerdo. Y recuerdo que cuando fuimos a comprarlo en el puesto, me dice el muchacho, ¿querés que te grabemos Recuerdo Jesús María? Y me hizo sonar la maquinita grabadora. Sí, le digo, dale. Me doy vuelta, toma el mate, me dice. Y le había puesto simplemente con una fibra, un fibra en negro. Recuerdo Jesús María. Nosotros tenemos para ustedes, les trajimos un presente también, para sumarnos a la colección de mates. Les trajimos, les vamos a dar, para que cada uno se lleve mate de Unirío, que es de vidrio este mate. Así que es para que lo puedan adaptar con cualquier invitado que tengan en su casa, en cualquier ronda de mate. Bueno, y la idea es sumarlo, vamos a acostarlo esto, para que no se vaya acá. Es sumarlo también a Unirío, a la colección de mate de cada uno de ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos invitado. No, por favor, fue un placer conocer. A mí me encanta el mate, así que yo creo que es un gusto compartido esto, ¿no? Tan arraigado en nuestra zona y en nuestro ámbito también, porque digo, los que somos trabajadores, los estudiantes, somos amantes del mate, es una compañía permanente, una buena compañía. Sí, es un motivo de unión. Yo tengo dos hijas, igual que él, una de 15 y una de 13, y hasta hace dos años ninguno de los dos tomaba mate, y ahora se juntan con sus amigas y amigos a tomar mate. Por eso es algo que es muy lindo, que ellas aprendan y hagan lo mismo que nosotros, porque une, el mate une mucho. Se va pasando de generación. Exactamente, y precisamente en una de las imágenes que ustedes pasaban, hay un mate con una mafalda, y es el mate de mi hija. Mi hija más grande se pidió comprar ese mate cuando compramos el de San Juan y San Luis, para poder tomar tereré y empezar con la costumbre del mate. Bueno, sí, otra variedad, otra variedad del mate, el tereré. Y una de las cuestiones que quería acotar yo, uno de esos mates era un regalo de mi papá, y él tenía la costumbre cuando los curaba a la hierba, usada obviamente, le echaba un chorrito de licor seco o coñac, y que le daba un gusto especial al porón. Claro, cada uno tiene sus tics. Sí, es así. Bueno, vamos a tener en cuenta, todo esto, algo va a salir entonces, algún buen mate va a salir de acá. Gracias Claudio, gracias Jorge, muy amables por visitarnos. Nosotros...